Bueno, pues estamos aquí con al que la escuela van a acabar llamando el último espartano, Manuel Martínez, CR999, que venía con el Spartan Project de Duca Poker, porque consiguió ya hacer mesa final en el Estrellas de Ibiza en la segunda temporada y acaba de salir eliminado en quinta posición, que bueno, no debe estar muy mal cuando empezaste de suerte está la mesa, ¿verdad? Sí, bueno, como empecé yo lo firmaba, me doblé en las cuatro primeras manos y luego badbiteé, pero bueno, sí, como empecé, sí, sí, perfecto. ¿Cómo ha ido el desarrollo del torneo desde más o menos desde el principio? ¿Diferencias con Ibiza? ¿Lo has visto más duro? Hostia, juegue el día 1A y había bastante más duro, había tres pros por mesa y luego un fizz como mucho, en Ibiza era al revés, pero bien, bien. ¿Y el desarrollo de esta mesa final comparada con la otra, qué te ha parecido? Bastante más dura esta, aquella fue un pelín más rápida, pero estamos muy cortos y eso, bastante más dura, sí. Bueno, tú eres jugador habitual online, supongo, de cash, ¿vas a seguir jugando el circuito en vivo? En principio no, pero no lo sé, como me voy ahora para Inglaterra y eso, da palo viajar, no me gusta mucho viajar, pero ya veremos, ya lo tantearemos y hablaremos con la gente a ver qué pasa. Es que los torneos también tienen una parte muy buena de fiestas, que tú te estás perdiendo, porque siempre llego y nunca puedo salir de fiesta, salí anoche y he dormido dos horas, pero bueno. Bueno, pues a ver si te volvemos a ver en los próximos torneos en Estrellas, enhorabuena Manuel, por tu quinto puesto otra vez, y bueno, oye, yo firmaba quintos en todos los torneos que jugara, ¿eh? Yo también, yo también, tengo un roi brutal, al parque. Al parque, ahí. Bueno, pues un saludo a todos los de Pokerred y aquí tenéis, el Eduquito. Gracias.